¿Qué es para ti una persona extraordinaria? Una persona extraordinaria es una buena persona. Aunque se caiga se levanta. Es de aquella que nunca se conforma. Lucha por sus sueños. Lo da todo el 100%. Destaca por sus valores. Nunca se rinde. Mucha voluntad. Perseverancia para conseguir sus objetivos. Empática, entregada y agradecida. Intenta crecer tanto personal como profesionalmente. Intenta ver lo mejor de la vida. Es una persona dinámica. Lucha por sus sueños. Una persona que da el 100% de sí mismo. Que es un ejemplo a seguir.